El Panteón es uno de los edificios mejor conservados de la antigüedad romana, un caso extraordinario. Hoy, además, es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Roma. La inscripción bajo su frontón indica que el edificio fue construido por Marco Agripa, hijo de Lucio, en su tercer consulado, que corresponde con el año 27 a.C. Sin embargo, a pesar de la inscripción, el panteón que hoy podemos visitar no es la construcción auguste original llevado a cabo por Marco Agripa. El templo original se consumió en un incendio en el año 110 de nuestra era. Trajano de inmediato inició un impresionante proyecto para construir un nuevo panteón en el mismo emplazamiento y aproximadamente con las mismas dimensiones, aunque eso sí, con un diseño mucho más innovador. Completado por Adriano entre los años 125 y 127, este es el panteón que ha llegado hasta nuestros días con su espectacular cúpula. Este se ha logrado mantenerse en pies gracias principalmente a que el nuevo templo estaba construido con materiales ignífugos, evitándose totalmente la madera en las techumbres. También gracias a que después de la caída del Imperio Romano, el panteón se convirtió en iglesia, evitando de esta manera el abandono o destrucción como sucedió con muchos otros edificios romanos. ¿Pero qué sabemos del panteón original? Tras la batalla de Actium en el 31 a.C., Augusto quedó solo en la competencia por el control del Imperio Romano. Con un enorme poder en sus manos, maquinó la manera de ser la cabeza de Roma evitando su reconocimiento como rey o dictador. Augusto debía mostrarse respetuoso con las tradiciones republicanas, pero al mismo tiempo tenía que obtener una imagen pública que justificase su poder efectivo. Aquí inició el Principado Romano, llamado coloquialmente periodo imperial. Augusto y su círculo crearon un aparato propagandístico para mantener y justificar su poder, el cual se hizo notar en las muchas áreas de la vida romana, entre ellas en el urbanismo y la arquitectura. Con esta intención se llevaron a cabo una serie de grandes proyectos constructivos, algunos originalmente ideados por su padre adoptivo, Julio César, los cuales habían quedado frustrados por su temprana muerte. Otros proyectos, sin embargo, eran totalmente novedosos. Agripa, amigo cercano, familiar por vía política y el hombre de mayor confianza de Augusto, se encargó de la mayor parte de los proyectos en el campo de Marte, un espacio al norte de las murallas de Roma que en aquel tiempo apenas estaba urbanizado y por el que se debía extender de manera lógica la capital imperial. Agripa levantó en esa región un enorme complejo de edificios en los que se incluía el Panteón y su plaza frontal con pórticos. En uno de sus laterales se levantó la Serpta Iulia, antiguo espacio para las asambleas de elección de magistrados. Detrás del Panteón se construyó el Templo de Neptuno en campo, el cual quedó adosado al gimnasio y los baños de Agripa, los cuales fueron los primeros baños públicos de la ciudad de Roma. El Panteón se suele asociar normalmente al culto de todos los dioses, simplemente por el significado de su nombre de origen griego, Pantheon, literalmente el Templo de Todos los Dioses. Sin embargo, Dioncasio a inicios del tercer siglo después de Cristo escribió al respecto. Agripa terminó el edificio que llevaba por nombre Panteón. Se le llamó así, quizá, porque entre las estatuas que acogió en su interior estaban las imágenes de muchos dioses, entre ellos figuraban Ares y Afrodita. Pero en mi opinión recibió ese nombre porque, con su planta circular, recordaba el firmamento. Agripa también quiso herejir allí una estatua de Augusto y otorgarle la advocación de aquella obra. Pero puesto que Augusto no quiso aceptar ninguno de aquellos honores, colocó en su interior una estatua del primer César y en el pórtico otras imágenes de Augusto y de él mismo. Se hizo así no porque existiera alguna rivalidad entre Agripa y Augusto, sino por mor de su espléndida buena voluntad hacia su jefe y por su constante desvelo a favor del bien público. No son pocos los académicos que concluyen por este texto, entre otras razones, que este templo fue dedicado al divinizado Julio César y por extensión lógica a Augusto, aunque él no lo aceptara todavía en vida. Además que Ares y Afrodita, o lo que es lo mismo, Marte y Venus, eran sus dioses protectores. El Panteón era un templo que se debía convertir en el símbolo de su dinastía, lugar de culto para Augusto y sus ancestros divinos, y que además fue seguramente un punto de origen o de irradiación del culto imperial. Por esta misma razón, para la construcción del Panteón se buscó un espacio con asociación mítica. Como señala Filippo Cuarelli, entre otros historiadores y arqueólogos, este espacio fue el Pantano de la Cabra, lugar donde el fundador de Roma, Rómulo, desapareció misteriosamente mientras daba un discurso a sus tropas, ascendiendo a los cielos como una divinidad. De esta forma, el espacio memorial de la apoteosis de Rómulo quedaba asociada a Augusto y a su futura apoteosis. La asociación con el fundador de Roma legitimaba su poder y el de sus futuros herederos, además que lo presentaba como una especie de nuevo fundador de la ciudad. Para conectar las ambiciones dinásticas de Augusto, el Panteón, con la parte frontal mirando hacia el norte, se alineó con su mausoleo, levantado a poco más de medio kilómetro de distancia. Ambos edificios probablemente estaban conectados con una vía recta y se podían avistar fácilmente desde ambos extremos. Desde esta área, también se podían divisar otros dos monumentos de Augusto, el Arapakis y el obelisco egipcio del Horologium Augusti, el reloj solar más grande de la antigüedad. Hoy todo este espacio está ocupado por edificios y no se puede apreciar nada de este antiguo ordenamiento espacial, en lo que era entonces la periferia del norte de Roma. ¿Cómo era el Panteón original? Lamentablemente, el conocimiento que tenemos del mismo es mínimo. Hasta hace unas décadas se pensaba que el Panteón de Agripa era de planta cuadrangular, o que incluso su entrada era por el sur. Pero gracias a las excavaciones arqueológicas que se hicieron en la segunda mitad de la década de 1990, sabemos que la estructura principal era también una rotonda, un edificio de planta redonda y dimensiones muy similares a las del Panteón actual. Su entrada era por el norte, como el edificio actual, pero tenía un profundo y ancho pronaos de 10 columnas en el frente, a diferencia de las 8 columnas frontales del posterior Panteón de Trajano y Adriano. A este pronaos se accedía por dos escalinatas laterales. Según las fuentes literarias dentro del pronaos, en los laterales de la puerta estaban ubicadas las estatuas de Agripa y Augusto. Algunos autores han identificado el fragmento de un relieve datado en el primer siglo de nuestra era con el primer Panteón. En dicho relieve se representa un templo de Cástilo con un frontón decorado con personajes del mito de Rómulo, escena en la que aparece Marte, Rea Silvia, la loba, entre otros elementos que pueden relacionarse con el lugar de la apoteosis de Rómulo, y nos daría una pista del aspecto frontal del Panteón original. Por otro lado, los cimientos, el podio original y las escaleras se conservan debajo del templo actual. Esto es debido a que después de que el primer templo quedara en ruinas, se hizo una nivelación en el campo Marte, aumentando el nivel del suelo varios metros. De esta manera, dos metros por debajo de las losas de mármol de la rotonda actual, se encontraron en el siglo XIX otras losas pertenecientes al suelo original, hechas de mármoles, yalo antico, numidio y pavonacheto. Este suelo vestigial tiene pendientes para la evacuación de agua, al igual que el actual Panteón. Por esta razón sabemos que el edificio o era un espacio abierto o su techo tenía una abertura central. La segunda posibilidad es la más probable, debido a que si fuera un espacio abierto no se habrían colocado costosos mármoles de colores, elementos típicos en interiores. Por esta razón, la luz del sol o el propio sol jugaba un papel importante dentro del diseño y significado del templo, elemento que se reprodujo también en el posterior Panteón de Trajano y Adriano. Aunque se desconoce cómo eran los muros, se conservan cimientos de su cara exterior. Por su estrechez, lo más probable es que la rotonda tuviera una techumbre de madera, ya que estos muros no podrían haber soportado una estructura aboberada de hormigón. Además, los métodos constructivos que se utilizaron en la posterior cúpula del Panteón de Adriano todavía no se habían perfeccionado en tiempos de Augusto como para poder construir con hormigón y ladrillo algo de tal magnitud y complejidad. La techumbre, por lo tanto, haría que la rotonda se asemejara más a un zolos gigante que al Panteón que conocemos hoy por su espectacular cúpula. Debido a estos elementos, podemos trazar el origen arquitectónico del diseño original en los edificios helénicos de planta circular, como los mencionados zolos, y edificios más específicos como el Arsinoeo de Samotracia. También se puede trazar su origen en edificios con nichos y estatuas de deidades de los cuales ha sugerido sirvieron de inspiración para el Panteón de Agripa, como el desaparecido Tigeón de Alejandría. Sin embargo, la innovación romana y diferencia esencial en comparación con los zolos o edificios como el Arsinoeo de Samotracia, sería el colosal tamaño del edificio, la apertura en el centro del techo y el pronaos escalonado frontal, adosado a la rotonda y que servía de presentación al propio edificio, dándole además un aire conservador en el exterior. Aunque ya no se conservan las esculturas, dentro de la rotonda se encontraba la estatua de César, como indica Dioncasio, factiblemente al lado de Marte y Venus. Según Plinio, la estatua de Venus además estaba adornada con los pendientes de la reina egipcia Cleopatra y es bastante posible que en el interior se incluyera una estatua de Augusto después de su muerte y divinización. La decoración del Panteón tal como la describen los autores clásicos fue obra de Diógenes de Atenas e incluía Cariátides en el ático. El templo, además, tenía columnas interiores y capiteles de bronce, aunque se desconoce la ubicación precisa de estos elementos, pues se podrían haber encontrado en el templo propiamente dicho o en el complejo del mismo, en el que se incluía el patio o plaza columnada al frente. En el año 80, durante el gobierno del emperador Tito, el Panteón sobrevivió a un terrible incendio. En consecuencia, su sucesor, Domiciano, mandó a hacer las restauraciones pertinentes. Lamentablemente, unas décadas después, en el año 110 de nuestra era, durante el gobierno de Trajano, un incendio provocado por un rayo dejó el Panteón reducido a cenizas, haciendo inviable su reparación. El edificio original se mantuvo en pie solamente 137 años. Trajano y el desconocido arquitecto del nuevo Panteón claramente partieron del Panteón original para erigir el nuevo, pero integraron en él las novedades técnicas romanas con ladrillo y hormigón. De esta manera, el Panteón de Tinta Helénico fue sustituido por un Panteón de estilo plenamente romano, aunque la intención de mantener la esencia original quedó reflejada en la reproducción de la inscripción original del Panteón de Agripa, como también en su disposición y dimensiones. Tras más de 10 años de construcción, el nuevo Panteón quedó terminado y se inauguró entre los años 125 y 127 de nuestra era por el emperador Adriano. Casi dos milenios después de construido, sigue manteniendo su antiguo espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!